Yo le voy a enseñar a usted a pirupear una chamaca, vea aquella, hágale como la enseñe. ¿El piropo que usted me enseñó? Sí. Mi amor, usted no tiene que hacer ejercicio, tita, porque todos los días corre por mi mente. Aquí en la ciudad de la capital de Metralletas. ¿Cómo anda, papi? ¿Cómo anda el hijo del mencho? ¿Cuántos billetes ha formado hoy? Ok, vea, lo que es esto, usted sabe, yo ando vuelto a aceite weón, yo ando formando el aceite. ¿Usted sabe? Ya, ok, dígame, Rasclat Swing, Bombo Healy, bombo panocho, oígala, va, 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 la chuma está expirada. ¿Qué tal metralleta, medina de paz, vuelto a aceite, aquí está chido, mejores cargos de Healy, vuelto a locos, aquí hay gente que tiene la mochera. ¡Aquí no, 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 no. Aquí los mejores estilos, las cargos de Healy, vengase aquí a Cachines, sean los mejores estilos. Si no vienen me lo salto el pelo de la casa, brrrrr. Esta canción va para Lalo, he vestido para mi casa, te hago pizza, vámonos, tomo nave, vuelta a clover, ya ya empezó Charlin, dele, 1, 2, 3 Pero no me distraigan, no hagas vueltas risa, braño, no me matan, y usted me dice cuando me tengo que tirar al suelo, me pasó, me hizo un zombie, camino, camino, voy caminando, sueño, yo sueño cuando voy a mi santo, El veneno que me pega en la sangre, vuelta a piel, los dos para como vaginero con ese, mire que pasa Como un ataque, como un ataque para Lalo